Haciendo el amor a la misma vez tú te tocas Bebé no te pasa nada, vuélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja, bebecita Hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Hija de Lucifer Bebecita Un hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby con ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby tu novio lo va a olvidar Baby con ratatatata Baby conmigo te va a mudar Baby con ratatatata Baby con ratatata Baby con ratatata Baby no quiero lo va a matar Pa' afuera Pa' que pa' que pa' que pa' que ¿A qué vas a ser infiel? Y pa' que pa' que pa' que pa' que Baby olvídate de él Créeme de ahorita yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis ojos Baby usa Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Yo te rompo todo el secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en el red Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y por siempre bebiste tu piel me enredé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, bebé a ese hombre y olvídalo Y mueve esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Hija de Lucifer Bebecita Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Y es Lucifer Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Baby Su marido no la valora y la ve a sola La ve a sola Yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Bebecita Tokio 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 ¡Gracias!